Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Aquí nuevamente estamos respondiendo a tus preguntas sobre sexo que nos haces llegar a nuestras redes sociales arroba panorama.cmi y arroba cita con Ezequiel Acá nos escribió José Manuel con una inquietud que suelen hacer bastante los hombres que utilizan un medicamento que se llama finasteride, un miligramo para la caída del cabello José Manuel dice que desde que toma este medicamento tiene problemas de erección y pregunta si puede ser por el medicamento o por otra causa el finasteride es un medicamento que a dosis más altas 5 miligramos se utiliza para tratar la hipertrofia prostática benigna y a dosis de un miligramo se utiliza lo utilizan los dermatólogos normalmente para tratar la caída del cabello entonces digamos que el efecto sexual o el efecto secundario sobre la sexualidad no es tan común se reportan un 2 o 3% de los casos pero sin embargo en la práctica los médicos urológos, inclusive nosotros los psicólogos, sexólogos vemos que hay muchos pacientes que empiezan a reportar esta dificultad con su erección inclusive pérdida del deseo ¿Qué te sugiero Juan? José, perdón ¿Qué te sugiero José? En realidad te sugiero que trates de dejar el medicamento si es posible para vos porque realmente puede ser una prueba en ese momento ver si al haber dejado el medicamento mejora tu respuesta sexual y si no probablemente sea otra causa desde un problema psicológico, otro problema orgánico pero en general cuando tomamos este medicamento y nos provoca este problema dejamos, o sea suspendemos el medicamento y volvemos a tener una respuesta sexual normal vale la pena que hagas la prueba el cabello se puede caer un poco más pero la función sexual me parece que realmente es muy importante para tu calidad de vida así que, bueno José, a trabajar con esto cualquier dificultad por supuesto podés consultar a tu médico de confianza para ver cómo te ayuda a resolverlo hasta mañana